Música Música Le pega a Morales, viene el centro Golpe de cabeza, carrera, gol 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 El nuestro arquero, jugando para Martín Ojeda Va avanzando Metro Martín desde su propio campo Va a mandar para Iván Silva Está solo Iván, está solo Iván Otra vez, empiezan a encontrar Se juega de primera Maidana para Ojeda Ojeda para Dice, Tabiritabon Saldón, ganándome Saldón Saldón para Ojeda Ojedá para La Besi La tiene Martín Ojeda, va la perla, el paso encortada lo buscaba León y lo pasaba al arquero León. Apareció el chelo cargoso jugando para Luna, Luna de primera para Ojeda, lo pone a correr a la vez y por arriba, por arriba, a la vez y por arriba. Un sombrero Genemi, ante Salón, pero la pierda entre Martín Ojeda, la tiene cero, 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 el taco para Martín Ojeda. Martín Ojeda, se lo comoda, manda el disparo. Que acaben los primeros 45 minutos. Ojeda, Frank. Pero su novia viene buscando con espíndola. El balón hacia atrás y hacia el medio para Ojeda. Monopoliza el balón en conjunto de Boca Unido de Corrientes. Ojo, Ojeda, Maidana, Ojo, sacando la puerta para Maidana. Ojeda, Ojeda, sale por la derecha con Luna. Tranquilidad en el banco de Boca Unido. Ahora disfruta la parte final del partido. Tauri Negro. Joesser, Joesser, tocando la pelota hacia adelante. Por aquí andaba Rivas, siempre cabeza levantada. Ojeda, cambiaba por el sector izquierdo. 버 Había. Tiarejo. Ojo, ajeda. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!